La cabeza al rocón que el Señor dice que la comparte un gran bebé en todo corazón Con las calles son los seres con tu vida Hoy en la forma tan de ser vida y ser tu padre Esta es la cabeza al rocón que el Señor dice que la comparte un gran bebé en todo corazón La cabeza al rocón que el Señor dice que la comparte un gran bebé ¡Hola chicos! ¿Quiere escuchar la historia que vamos a seguir a la abuela? En la tierra y fue elegido por Dios para que construyera este arca. ¿Por qué? Porque Dios veía que las personas hacían cosas muy malas en todo el mundo. Que entonces iba a llegar un día en que Dios me iba a hacer llover mucho, mucho. Y solo entrando en el arca se salvaría Noé, su familia y todos los animales. ¡Guau! Pero era mucho el trabajo. Seguro que Noé le dijo que no a Dios porque tenía que trapar mucho. No, queridita, no. Al contrario, Noé sabía que Dios era el más sabio. Y que por algo le decía que construyera este arca. Noé trabajaba todo el día, cortaba maderas una y otra vez. Y le iba dando coro a esta gran arca que Dios le dio. De vez en cuando lo ves de pegado a un altillazo. ¡Aaah! ¡Escuchemos! ¡Ay, abuelita! ¡Abuelita! ¡Abelita, abuelita! ¡Qué ha ido a tanta! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Abelita, no te vomite! ¡Qué bueno! ¡No, abuelita, no! ¡Ay, querida, gracias! ¡Ay, señor, querido, gracias! ¡Ay, qué bueno! Y así pasaban los días hasta que un día Noé escuchó a Dios que le decía Noé acuérdate de lo que te mandé hacer Noé entra en el arca tú y tu familia y todos los animales porque comenzará a caer una gracha Noé ¿Te escuchás eso? Pero si yo soy como un samujar y vamos a morir ¡Claro! ¿Y ahora qué hace mucho? ¡Cuidado! ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Ah, pero, para, para, abuelita! No, no nos preocupemos Primero vamos a hacer que se compara un parado bonito ¡Claro! ¡Ya está! ¡Claro! Un par de botas, un pilote, ya está No, 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 escuchen, querido No, no La lluvia iba a ser tan grande que hasta los montes más grandes iban a taparse de agua ¡Wow! ¡Pero! ¡Ay! ¡Pero! 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 ¿Qué va a pasar? ¿Y entonces qué hizo? Noé Fue a buscar a su familia y empezó a llamar a los animales y de aterromar tanto grito ¡Pero para, por favor! ¡Que entre en la larga! ¡Los conejitos! ¡Que está por llover! ¡El conejo y la coneja! ¡Que entre en la larga, por favor! ¡Wow! ¡La historia se hizo realidad! ¡No! ¿Escuchaste eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Los conejos, por favor! ¡Los conejitos! ¡Wow! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Entra por favor! ¡Entra a la larga! No hay que buscar a la oveja. Ay, no hay que buscarla. Ay, no, no. Ay, no, no, no. Eh, eh. Por favor, oveja. Seránica. No hay gente que buscarle maquillar la oveja. No hay gente que buscarle maquillar la oveja. Sí. No hay gente que buscarle maquillar la oveja. Sí. no puede, 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 no puede. Dale, querido, que te viene la lluvia, azule, querido. Adentro, Oveca, miren el brillo. No, 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 no. Afelizamente, viste. Por favor, se me van a encontrar al arca. los ancho la chanca y el chancho la chanca y el chancho la chanca y el chancho que esta por llover tu lo tienes tu lo eres tu lo eres tu lo eres tu lo eres hay que ir ah esta bañando ah si 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 hey tiene que ir a la blanca No, 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 no. ¡Vamos, Alarca! ¡Vamos! ¡Entra en la alta de los cámaros! ¡Por favor! ¡Ahora! ¡Repárense para entrar al arca! ¡Los burros! ¡El burro y la burra! ¡Ahora no voy a necesitar que la acción delante de la gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, son tontos, eh! ¡Miradí cuando hay un bebé! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Comiso! ¡Comiso! ¡Vamos! ¡Ay, qué burro que suco burro! ¡Viva, bien, bien! ¡Viva de todos los burros! ¡Cuidado con el bebé de la mamá! ¡Vamos! 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 ¡Allá a la derecha, a la derecha! ¡Burra, le derecha! ¡Astras, que derecha! ¡Pero no, no! ¡Pero 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 no! ¡No, allá, a la derecha, allá! ¡Con cuidado, querido, que está embarazada la burra, querida, estimada! ¡O sea, alcalde, que son burros, eh! ¡Gracias, chicos, por estar ayudándose dentro de todos los animales! ¡Ahora me falta que entre el toro y la vaca, por favor! ¡El toro y la vaca! ¡Qué es el toro! ¡Chicos, chicos! ¿Alguien sabe cómo es el toro? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mira! Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá. Mirá. ¡Uh! ¡Ay! ¡Uaa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh! ¡Vamos, vamos! ¡Uh! ¡Por favor! ¡Uy! ¡Ah! ¡Aleja! bueno, ahora necesito que entren al arca el rey de la selva y su señora el león y la leona ayúdame, ayúdame querido ayúdame 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 ya me quedan pocos animales para meter al arca ahora le voy a pedir que entre el mono y la mona no 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 la la Vamos a sacarnos el arca, vamos a sacarnos todo. Pero nos vamos a buscar y nos vamos a morir un poquito. ¡Vos sabés lo que es morirte! ¡No puedes abujar! ¡No puedes abujar, abuela! ¡No, nos van a morir! Así como entraron en el arca, así. ¡Va a llover! ¡Va a llover, va a llover! ¡No! ¡Abra, abra, abra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!